Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos en un especial de romance en la Escuela Encantada. Digo especial porque este juego solamente se sube los domingos, pero hoy lo voy a subir como excepción. Vamos a continuar con la historia de Souma y a ver qué pasa. Recordar que la última vez en el episodio anterior nos pidió que seamos manager del equipo donde él está y no sé por qué no se carga esto, espérate. Hay veces que se emociona un montón y tarda encargarse. Vale, por fin, se cargó. Vale, vamos con este episodio número 2 y a ver qué pasa. Cero-chan, después esto, por favor. Entendido. Oh, después este balón, por favor. Eh, sí. Le piden demasiado a Lunática-san. ¡Nunática-san! ¡Hace un gran trabajo! Ah, quiero hacer todo lo que pueda. ¿En serio? ¿Podrías traer agua para ellos? Sí. Recibí una jarra de la manager y fui al grifo. A pedido de Souma, les ayudo como manager en el equipo. Al principio fue difícil, porque no conocía muchas cosas pero todos me ayudaron amablemente. Todos dicen que soy de mucha ayuda porque conozco la escuela. Trato de estar a la altura de sus expectativas. He disfrutado estos días a pesar de ser difíciles. Pero... entre más me divertía siendo la manager, Souma parecía enfadarse más y más. Cuando le preguntaba a él respondía con... No es nada. Cuando lo espiaba mientras practicaba, él lucía muy enfadado. ¿Por qué estará tan enfadado? ¿Habrá hecho algo? Al inicio solíamos irnos a casa juntos, pero últimamente él se va antes. Pero seguimos tomando la misma ruta. No puedo entenderlo y solo observo la espalda de Souma. ¡Es todo por hoy! ¡Terminemos! Los integrantes respondieron en voz baja, ante la orden. ¡Limpie todo! Por favor coloquen las camisetas aquí. Después de decir eso, todos respondieron felices. Hoy tengo que limpiar y ordenar muchas cosas. Pensé mientras miraba los nombres de las camisetas y los conos pequeños. Quisiera que alguien me ayudara. Cuando levanté la mirada, todos evitaron verme. Incluso la manager. Desde un inicio hubo una cosa que encontré rara. Nadie quería entrar a la bodega del gimnasio. Al preguntarles ninguno me dijo la razón. ¿Por qué será? Debería preguntárselo a alguien. Vamos a preguntarle a Souma. ¿Souma? ¿Qué? Eh... Su rostro estaba demasiado tenso. No es una expresión que se veía muy seguido. Él está muy enfadado. No... Nada. Bien. Contestó y se fue con rapidez al casillero. Nunca me lo contará. Miraba con tristeza a su espalda. Bueno, creo que puedo hacer dos o tres viajes con las cosas. Quería saber la razón, pero no quería forzarlos a decirme. Supongo que ellos no quieren hablar de eso. Cargué las bolsas nuevamente. ¿Lunatica-san? Alguien me llamó cuando levantaba las bolsas para un segundo viaje. Volteé lentamente tratando de no mirar las bolsas. Era un integrante del equipo de fútbol. Ya se había cambiado de ropa. Te ayudaré. ¿De verdad? Sí. Siempre nos ayudas, Lunatica-san. Gracias. Este... Traté de recordar su nombre. Él sonrió. Soy Nakamoto-kun. Oh, siento mucho no haber memorizado los nombres de todos. No te preocupes. Somos cincuenta integrantes. Nakamoto-kun sonrió. Cierto, en la escuela de Souma los integrantes del equipo de fútbol son fuertes y populares. Traté de recordar el nombre, pero era difícil. Y... como ambos estamos en el mismo grado, puedes llamarme por mi nombre. ¿Seguro? Sí. Siento una barrera cuando eres demasiado educada. De acuerdo. Mucho gusto. Sep, pásame una. Al decir eso, Nakamoto-kun tomó una de las bolsas que tenía. Quise decirle, déjame la mitad, pero solo caminé a su lado. Nakamoto-kun es amable. Eso pensé. Gracias. Me has ayudado bastante. Me alegra escuchar eso. Nakamoto-kun sonrió. Qué pena que los demás estén asustados de ese rumor. Todos lo sienten mucho. ¿Rumor? Sí. Yo puedo ayudarte porque no le tengo miedo a ese rumor. ¿De verdad? ¿Cuál será el rumor? Me sobresaltó con lo que dijo. Incliné la cabeza concentrada mientras lo escuchaba hablar. Sin embargo, la palabra rumor seguía en mi cabeza. ¿Arlequina? Encontré a Arlequina caminando con cautela. Arlequina estaba llevando muchas cosas. Parece que ella se caerá. Cielos. Cielos, es tan lenta, no tenía que esforzarse tanto. Mientras pensaba eso, se acercó para ayudar, pero notó que había alguien detrás de ella. ¿Ese es Nakamoto-kun? ¿Por qué Nakamoto-kun? Pensó mientras los veía caminando felizmente. ¿Qué? Se enfadó. Golpeó el suelo y se fue rápidamente. Continuará. Solo una palabra describe a este chico. Celoso. Y ya está. O sea, este chico es un celoso. Vamos a ver. Recapitulemos. Nos pide que ayudemos en su club. Nosotros nos ponemos a ayudar en su club, pero ahí con esmero, para hacerlo bien. Él no solo deja de hablarnos, sino que ya no nos acompaña a casa. Y cuando le vamos a preguntar una cosa, nos responde de muy mala leche. Ya lo habéis visto. Luego, nos toca hacer un trabajo pesado, por así decirlo. Y el simpático de Nakamoto-kun nos ayuda, como buen caballero que es. ¿Y este qué? Este nos mira, se enfada y se pone a patear el suelo. Muy bien, oye, eso en mi pueblo se dice ser un celoso, pero celoso como la copa de un pino. Vamos. Esto no puede ser, esto no puede ser. Bueno, vosotros escribirme, escribirme abajo qué os parece, qué os parece esto. O sea, a mí me parece que es un celoso de cajón. Pero bueno, ¿vosotros qué creéis que pasa? ¿Vosotros qué creéis? Ya me lo escribís abajo. Espero que os haya gustado este capítulo, pero os recuerdo que esta serie va a los domingos, así que este domingo veremos el episodio 3 y veremos qué pasa. Espero que os haya gustado el capítulo, que lo apoyéis con likes y comentéis. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!